Buenas a todos, soy el doctor Julio Núñez y espero veros a todos en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Cardiología en Alicante y concretamente os quiero invitar a la mesa de ISGLT2 el viernes de 7 a 8. Tenemos unos ponentes excepcionales, en primer lugar la doctora Martina Miguel nos hablará sobre las novedades que se han publicado en los últimos meses sobre este grupo farmacológico y después el jefe de servicio de endocrinología, una persona con amplia experiencia en el uso de estos fármacos, el doctor Carlos Morillas, nos versará una charla muy práctica desmintiendo mitos sobre el uso de ISGLT2. Os espero en Alicante.